saludos veres de nuevo buenos días seguimos estando en este sábado 20 de noviembre del año 2021 y miren he visto este documento que lo tengo ahí en mis archivos y realmente voy a hacer un vídeo aunque sea cortito porque es que es muy importante este documento para entender toda la manipulación de esta actual cataluña con u que es de los que es de los payos y no cataloníe de conó que sería de los vere y que lógicamente no hubieran llegado nunca a pretender tomar barcelona tarragona y todas las ciudades y lérida que era de aragón como algo suyo verdad entonces fíjense ustedes porque todo el conflicto entre comillas que esta gente denuncia de 1714 que les quitaron sus derechos y tal efectivamente vamos a decir para entendernos si les quitaron sus sus unas atribuciones que tenían muy correctas y que vienen del tiempo de los veres cierto sin embargo lo que no es cierto es que se resten refiriendo a una tierra vale vamos a ver porque muy poca gente ha leído han oído eso del del de las capitulaciones y las constituciones de cataluña pero no es exactamente tal como nos lo presenta el movimiento separatista que por supuesto manipula trasgrede y tergiversa absolutamente toda la historia bueno pues miren esta es la copia que yo en mis tiempos de investigador cuando escribí mi libro pues tengo algunos documentos que todavía conservo y entonces dice constituciones capítulos y actos de corte hechos y otorgados por la majestad no me acuerdo ya sé serenísima majestad debe ser algo así el rey nuestro rey señor el rey don carlos tercero rey de castilla de castilla de aragón conde de barcelona estamos de acuerdo conde de barcelona se va aquí no tiene ningún título sobre algo llamado cataluña está claro esto es muy importante sin embargo es el que los va a otorgar por lo tanto están dentro del condado de barcelona y dentro de aragón eso es lo que está diciendo este título inicial pero es que además para más claridad dice en la corte se celebra celebra los catalanes en la corte celebrada en los catalanes los catalanes es decir no está hablando de cataluña se dan cuenta que interesante y luego dice en la ciudad de barcelona y en la casa de la diputación del general de cataluña en el año 1706 o sea claro aquí hay un batiburrillo un poquito de palabras pero lo más importante es que se está refiriendo a los catalanes porque luego dentro del documento yo me lo he leído entero por lo tanto sé de lo que hablo muy poca gente se lo ha leído entero entonces relata una serie de nombres de personajes de seres individuales y uno les llama catalanes y los otros les llaman no catalanes o sea que es muy importante que esa esa disquisición esa diferenciación se ha mantenido hasta que esta gente tomó el poder y nos llamó catalanes a todo el mundo que llega aquí o sea tú por el hecho de estar aquí de venir ya eres catalán y entonces claro es lo que la táctica que han utilizado mediante la opresión bueno pues el adoctrinamiento el complejo de inferioridad que han metido a la gente en muchos casos y han logrado grandemente pues que mucha gente que no tiene nada que ver con los catalanes y mucho menos con el origen y el gen y el ser genuino de los catalán originales pues les hayan metido en este en este conflicto entonces pues aquí está para el mandato del excelentísimo y fidelísimo señores diputados y oradores de contes y estampados en barcelona etcétera etcétera o sea este es el escudo real del rey don carlos tercero que es el que manda sobre ellos y ya lo están pidiendo dicen no es que queremos ser independientes pero si aquí está diciendo que les está otorgando esos derechos entre comillas es el rey don carlos tercero del rey de castilla y de lagón y conde de barcelona o sea es que es una contradicción tan grande todo lo que lo que explican que no tienen por dónde cogerse pero lo importante para mí es esta frase en la corte celebra celebrada los catalanes en la corte que parece ser que los catalanes o sea el grupo ese étnico vamos a decir para entendernos de los catalanes es el que pidió esas constituciones y pidió todo ese que le presentó al rey para que lo para que lo refrendará digamos correcto y otorgara así que esto es el dato que queremos compartir nunca ha existido políticamente algo llamado cataluña como como un ente independiente nunca jamás hasta el año oficialmente hasta el año 1931 creo que es cuando se dentro de la primera república de la segunda república se dictó el primer y se aprobó el primer estatuto de autonomía de cataluña ahí es donde ya como dice el sant del azar le colaron a los reyes de españa toda esa pretensión en fin delirante de que cataluña o sea de que barcelona es cataluña de que tarragona es cataluña de que lérida esta es cataluña y esto pues nosotros también es una labor que tenemos que realizar de explicarle a todos los seres que están atrapados en esta en este fanatismo separatista que eso es mentira y que nunca jamás y mucho menos lérida que ha sido la última capital del grandísimo reino de alejandro magno de la goleo aragón meterla en algo tan aberrante y promovido por los cures llamado cataluña hasta aquí espero que les haya servido para su reflexión y análisis muchas gracias es que ricas coagur solenac